Para revertir el indicador de que más de 6% de estudiantes de secundaria en Jalisco desertan de las aulas, el gobierno estatal por medio del DIF Jalisco y con el respaldo del DIF Nacional, entregará este año casi 5.200 becas a adolescentes que tuvieron un embarazo e interrumpieron sus estudios, a niños que pertenecen a familias migrantes o pequeños que sufrieron algún abuso o explotación laboral. Lorena Arriaga, presidenta del DIF Jalisco, anunció que este año la beca escolar se incrementó de 2.000 a 3.800 pesos, lo que generó aplausos de los asistentes. En el 2013 se entregaron 2.000 pesos anuales. Hoy, gracias al apoyo del presidente de la República, del gobernador del Estado, recibirán 3.800 pesos que ayudarán a la economía de las familias. Pues con este, es una noticia, ¿no sabían? Perdón, es que pensé que les habían avisado, pero era sorpresa entonces. Fátima Arenas relató que ella trabajaba en una tienda para ayudar al sostenimiento familiar, pero ahora con la beca se va a dedicar solo a estudiar. Ya que antes yo trabajaba acomodando productos en una tienda, con la intención de ayudar a mis padres a solventar un poco mis gastos escolares. Y ahora, yo no tengo que trabajar y ya puedo disponer más de mi tiempo y usarlo para hacer algo que me guste, como jugar, leer y sobre todo estudiar. Por su lado, el gobernador Aristóteles Sandoval resaltó la importancia de las becas escolares como un apoyo básico para que niños de familias de alta marginación no truquen sus estudios. En Jalisco específicamente, los indicadores concentrados por la Secretaría de Educación estiman que la deserción a nivel primaria se ubicó durante el último ciclo escolar en 0.88, pero en la de secundaria en 6.16 puntos porcentuales, los cuales siempre aumentan cuando se trata de población más vulnerable, sobre todo socioeconómicamente hablando. En el acto realizado en el Museo Trompo Mágico, se entregaron becas a niños de los seis municipios metropolitanos a quienes se les dio un monedero electrónico con 2.000 pesos y en los siguientes tres meses se les darán 600 pesos para llegar a un total de 3.800 pesos en un año. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativo Ignacio Pérez Vega.